La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, instó este jueves a la comunidad internacional a presionar para el fin del gobierno de Nicolás Maduro, elevando el coste de permanencia en el poder. Machado, que participó en un foro en el Parlamento italiano, aunque no pudo hacerlo en vivo como estaba previsto, destacó cómo las recientes elecciones en Venezuela revelaron el fuerte deseo de cambio de la ciudadanía. A través de un mensaje grabado, aprovechó para agradecer al pueblo italiano y a su gobierno por el apoyo constante a la causa venezolana. Machado resaltó además el respaldo del gobierno de Giorgio Meloni, en especial dentro del G7. Es hora de que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Para que eso ocurra, el costo de permanencia en el poder tiene que ser más alto que el costo de salida. Y para eso los necesitamos a ustedes. La líder opositora también destacó que el 90% de los venezolanos está listo para el cambio y ratificó la voluntad de su movimiento de seguir adelante, afirmando que esto no tiene vuelta atrás. En este sentido, Machado llamó a la comunidad internacional a no desistir en su apoyo. Aseguró que el régimen de Maduro está en su momento de mayor debilidad, con divisiones internas entre sus propios grupos de poder. Finalmente, Machado compartió los sacrificios que han sufrido miles de venezolanos, encarcelamientos, torturas y abusos, incluyendo jóvenes y niños. Y recalcó que algunos de estos presos son ciudadanos italo-venezolanos y pidió que sean la voz de estos venezolanos ante el mundo.